Desde los estudios de Azteca América San Diego 15, Calendario Comunitario San Diego Hoy. Hola, les saluda Paola Hernández. Hoy les traigo el Calendario Comunitario San Diego Hoy, con los eventos para esta semana. La máxima fiesta oaxaqueña Gela Guetza Oceanside 2008, el domingo 14 de septiembre, trae a toda la familia y disfruta de este festival del arte, un baile y la cultura oaxaqueña. Niños menores de 12 años entran gratis. La tuberculosis es un problema de salud en la comunidad hispana. El Condado de San Diego te invita a informarte sobre esta enfermedad. Si tienes las síntomas de tos prolongada, fiebre y pérdida de peso, puede ser tuberculosis. Llama a Cure TV para más información. Si cantas, te invitamos a inscribirte para competir por $1,500 y tus 15 minutos de fama. Todo el público está invitado al evento el sábado 27 de septiembre. Ven y apoya a tu concursante favorito. Sé parte de la diversión y conoce a los reporteros y conductores de Azteca América San Diego 15 y 104.5 FM Radio Latina. Traga a tu familia, abra música, entretenimiento y rifas la entrada es gratuita. Para más información sobre estos eventos, visite aztecaesd.com y oprime en Calendario Comunitario San Diego Hoy. Azteca América San Diego 15 es tu hogar para eventos en tu comunidad. Sintonizanos cada mañana para tu Calendario Comunitario San Diego Hoy. Cierras al potrillo Alejandro Fernández en vivo este 12 de septiembre en Cox Arena. Compra tus boletos en LiveNation.com Azteca América San Diego 15 te sigue invitando a los mejores conciertos. Acompáñanos para el concierto del potrillo. Alejandro Fernández, presentado por LiveNation el viernes 12 de septiembre en Cox Arena. Sintonizanos y gana boletos para ir al concierto. Tu oportunidad de ganar boletos será del primero al 5 de septiembre. Sintonizanos entre las 5 y 7 de la tarde. Para más información visita aztecaesd.com y oprime en concursos. Azteca América San Diego 15 es tu hogar para los mejores conciertos.